En Conexión Rock Radio, conocerás las historias de las bandas más importantes del mundo. Sus orígenes, momentos importantes y planes para sus fans en el futuro. Los escucharás en nuestras entrevistas internacionales. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días en donde quiera que nos estén escuchando. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sección de nuestras entrevistas internacionales en Conexión Rock Radio, transmitiendo en este día miércoles 5 de agosto del año 2020. Les saluda Johnny González, para mí es un gusto que nos estén escuchando ya completamente en vivo en nuestras emisiones internacionales. Y hoy vamos a ofrecer una interesante cátedra de Power Metal épico, mitología nórdica, vikingos, valkirias, honor, guerra, metal, al estilo de Mighty Thor. Que vamos a estar aquí conversando con los muchachos, ya dentro de unos cuantos instantes. Y que vamos a estar aquí compartiendo con todos ustedes de su historia. Y por supuesto, planes inmediatos para sus fans, tanto en México como en el resto de Latinoamérica. Hoy nuestros invitados en esta oportunidad, Mario Dorantes y Eduardo Gutiérrez, guitarras. Y por supuesto, Moisés Flores, batería. Así que pues por ahí, la gente que nos está siguiendo a través del chat, solo lean clic donde dice Open Chat. En la parte de abajo de nuestra página en la lista de Tomex Radio, ahí automáticamente se va a activar un diálogo para que la gente nos pueda seguir. De igual manera, en Facebook Live, pues vamos a estar aquí ya conversando con ellos. Ya dentro de unos cuantos instantes, para todos ustedes, en esta interesante conversación. Que vamos a sostener ya dentro de unos cuantos instantes. Y que la vamos a estar incluyendo ya directamente hacia el Facebook Live. Para que ustedes puedan interactuar con todos ustedes. Para que podamos interactuar, mejor dicho, con todos ustedes a esta hora de la noche. Así que bienvenidos y por supuesto, esperando de que hayan disfrutado de esta antesala que hemos estado poniendo por acá. De nuestra programación. Vamos a ver qué. Sí, ya estamos entrando por acá. Así que pues por acá. Ya tengo a dos de sus integrantes. Por ahí creo que me hace falta alguien. Así que vamos a esperar. Por aquí tengo... Tengo aquí a Mario. Que tengo por acá. No sé si por ahí va a aparecer Eduardo. Y por supuesto va a aparecer Moisés. Así que pues por acá. Vamos a esperar que ya la banda se pueda incluir. Yo creo que los tengo por acá. En otra... Oh. Sí, se cayeron, creo yo. Se cayeron. Vamos a iniciar nuevamente la plática de chat. Así que vamos a desconectar aquí todo. Así que vamos a reconectar. No se preocupen que aquí vamos a hacerlo todo sin ningún problema. Vamos a ver. Voy a cerrar por acá. Algo está pasando por aquí. Vamos a ver. Algo está pasando por acá con nuestros monitores. Algo está pasando, francamente. Vamos a ver. Vamos a revisar por aquí. De que todo esté funcionando muy bien. O si no, lo que voy a hacer es que lo voy a agregar por acá. Así que vamos a ver. Algo está pasando por aquí. Vamos a ver. Voy a esperar que Eduardo y también Moisés aparezcan en el mapa. Porque yo creo que tengo a Mario. Sí, aquí estoy. Ok, ya Mario por aquí ya lo tengo en vivo. Así que la más cordial las bienvenidas para él. Voy a esperar de que se incorporen. No sé si alguna valquiria o algún invasor por allá habrá llegado por ahí a la casa de Eduardo. Y de igual manera a la casa de Moisés. Pero bueno, estamos esperando por acá. Ya, ya estoy por acá. Ok, vamos a ver. Ya tengo... Ah, hoy sí, ya tengo por aquí a dos de sus integrantes. Voy a ver si puedo agregar por acá a Moisés. Vamos a verlo. Vamos a agregarlo por acá. Yo creo que por esa razón. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a buscar por acá el... Sí, me dan unos segunditos. No se preocupen, amigos. Estamos en Facebook Live. Ok, ya dentro de unos cuantos instantes vamos a entrar ya en vivo en el Facebook. Así que por ahora estamos en estos momentos con streaming de audio. Voy a buscar por aquí. Vamos a ver. Voy a agregarlo por acá. Vamos a ver. Vamos a ver dónde tengo el de Moisés. Ok. Music 82. Que conste, no le estoy dando el correo porque no está bien complicado. Vamos a ver por aquí. Listo. Supongo yo. Ok, sí. Vamos a ver. Estoy esperando a ver si aparece por acá. Sí. Saludos. Gracias a la gente que en este momento ya se está incorporando aquí ya con nosotros. Vamos a ver. Desconocido. Ah, tengo que añadir por aquí. Vamos a ver. 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 Será que por aquí. Vamos a ver. Estoy. Algo habrá pasado por aquí con el correo de Moisés. Ya está conectado. Ya está conectado, Moisés. Vamos a ver. Moisés, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, aquí te escucho. Perfecto. ¿Cómo están? Ah, bueno. Damas y caballeros, muy buenas noches. Vamos a agregarlos por acá ya en el Facebook Live para que ya los podamos sincronizar. Antes de todo, muchachos, muy buenas noches. Les saluda Johnny González de Conexión Rock Radio, aquí desde Honduras, Centroamérica. Para mí es un gran gustazo poderlos tener en nuestra sección de entrevistas internacionales. Antes de iniciar la entrevista de esta noche, me gustaría que se presentaran, para que la gente los vaya conociendo aquí en el directo, en el Facebook Live, su nombre y, por supuesto, puesto que están desempeñando dentro de Mighty Thor. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Mario Dorantes y soy guitarrista de la banda. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, un abrazo. Y soy Eduardo Gutiérrez y yo me desempeño como guitarrista. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Yo soy Moisés, soy baterista. Y por aquí andamos. Un saludo hasta Honduras. Bueno, buenas noches, entonces. Ya tenemos a tres de los integrantes de la banda por acá en nuestra entrevista. Y, por supuesto, invitados para que se puedan sentirse cómodos, que puedan interactuar aquí en el enlace del Facebook Live, que ya tenemos por acá programado. Y de igual manera, los que los siguen en el audio, solo le dan clic donde dice Open Chat. Y nosotros aquí, minuto a minuto, vamos a estar aquí recibiendo sus saludos o sus preguntas para nuestros invitados de Mighty Thor. Bueno, pues inicio el programa de esta noche, muchachos. Dándole las gracias por el tiempo que nos van a conceder en esta interesante plática. Y me gustaría saber cómo ha sido para la banda, pues encarar toda esta problemática que ha estado pasando el mundo con este asunto del COVID-19. Como ustedes saben, conciertos, lanzamientos, giras, todo esto cancelado hasta segunda orden. Y todo esto indica que ustedes también no son la excepción. Me gustaría saber, en opinión de Mario, de igual manera, Eduardo y Moisés, complementando los comentarios, cómo se ha sentido Mighty Thor encarando esta pandemia, esta emergencia del COVID-19. Actividades artísticas interrumpidas, giras, algunos detalles que nos puedan compartir ya iniciando la entrevista de esta noche. Mira, la verdad es que hace un tema bastante difícil y duro para todos. A nosotros nos pegó, somos sinceros, nos pegó anímicamente bastante. Porque justamente todo el mes de junio teníamos que estar de gira en Europa. Y entonces nos vimos en la necesidad de cancelar toda la gira de Europa. También antes, unos días antes, en mayo, si bien recuerdo, teníamos que estar en un festival de tres, cuatro días en Cuba. Y también teníamos que cancelarlo. Entonces, anímicamente, pues sí nos pegó. Sería una mentira decirte que no. En realidad, pues sí nos sentimos. Pero, sin embargo, estamos ahorita ya con mucha resignación. Estamos tratando de ver las cosas por el mejor lado. Y tratando de estar lo más juntos posible. A ver, Eduardo, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Desde tu punto de vista, siendo parte de la banda, con esta problemática que está afectando a todo el mundo, musicalmente hablando. Pues mira, sí, la verdad, como dice Mario, sí fue un golpe muy fuerte anímicamente para la banda. Porque teníamos ya un plan hecho desde diciembre, más o menos, teníamos ya las fechas. Y habíamos planeado todo, con seis meses de anticipación. Y pues, como comentan, se tuvo que cancelar todo. Tuvimos que reagendar todo para el año que viene, acomodar todo. Tú sabes que es una bronca con las aerolíneas. Entonces, tuvimos que, estamos todavía viendo un poquito de ese tema, del reembolso. Entonces, sí, la verdad, sí nos afectó. Pero no dejamos de trabajar. Cada quien en sus casas, por la co-parentena que aquí en México se estableció. Y en todo el mundo. Seguimos trabajando cada quien en sus casas desde lejos. Y nos hemos visto poco, pero sí mantenemos el contacto. Y estamos dispuestos, ¿no? A seguir trabajando ahorita. Cada quien en sus respectivas hogares, pues, se ha dedicado a componer. A componer. Yo, personalmente, ahorita he dedicado mucho tiempo, ahorita que hago home office, en componer, en componer material nuevo. En eso me estoy ocupando, básicamente. A ver, Moisés, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Pues, bueno, así compartiendo el mismo comentario de Mario y de Lalo. La verdad es que sí, son años de trabajo, ¿no? Y, lamentablemente, por esta situación, vernos en la obligación de no hacer ese viaje, esa gira por Europa, realmente, anímicamente, sí te pega. Porque son años, ¿no? Son años de esfuerzo, de buscar esa meta y por fin lograrla. Y, bueno, aquí, lamentablemente, fue a nivel mundial toda esta situación, completamente ajeno a nosotros y a cualquier ser humano. Entonces, tristes, sí, pero motivados, porque sabemos que vienen cosas buenas para el siguiente año, que no podemos hablarlas definitivamente, pero vienen cosas muy buenas para el siguiente año. O sea que, dentro de lo malo, surgieron cosas muy buenas, muy buenas. Bueno, pues, me estás poniendo entre líneas de que, lejos de que la banda esté de brazos cruzados, esperando de que todo esto pase, tal como lo comentó Eduardo, que están ahí gestionando a ver si se pueden reembolsar todo a la inversión a través de las líneas aéreas, pues, lejos de que Mighty Thor esté de brazos cruzados, pues, todo indica de que posiblemente tengamos un nuevo trabajo discográfico en progreso. Que, como tú lo comentaste, Moisés, no se pueden dar detalles, posiblemente salga a la luz en 2020 o en 2021. Así que ya solamente será una mera cosa de esperar de lo que ustedes como banda van a ofrecer próximamente. Sí, es cosa de esperar un par de meses que esto se pueda confirmar. Y, bueno, sí tendremos muy, muy, muy buenas noticias para 2021, que créeme que de caer en ese pico, en ese bajón, definitivamente esto nos levantó a la pila. Y de igual forma, aprovechando cada quien en su espacio, en su lugar, con las medidas correspondientes que se requieren ahorita, pues, bueno, cada quien en su casa practicando y dándole durísimo. Para regresar, créeme que con todas las ganas al escenario, estamos con ganas de ya salir, pero será hasta 2021 para todos. Así es. Bueno, pues, aquí ya estamos recibiendo algunos saludos. En su momento ya los vamos a estar dando lectura para que participen y que puedan estar aquí compartiendo esta mena plática que estamos teniendo con Mighty Thor hasta México. Y les agradecemos muchísimo su interés y el tiempo que nos están poniendo en esta plática aquí en nuestra sección de entrevistas internacionales. Bueno, la siguiente pregunta va para Mario. Me gustaría saber, Mario, cómo ha sido para ustedes como banda la muy buena recepción tanto de fans como de críticos que le han dado al más reciente trabajo discográfico de la banda que lleva por nombre Ragnarok. Que, por cierto, el pasado mes de junio, si no me falla la memoria, cumplió ya un añito de haberse lanzado. ¿Cómo se sienten ustedes como banda en haber escrito un paso muy importante en su historia? Porque todo mundo está indicando de que Ragnarok posiblemente sea uno de los mejores trabajos dentro de la carrera de Mighty Thor. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Pues mira, ciertamente Ragnarok es el resultado de muchísimos años de trabajo. Este año tuvimos 19 años de carrera. Para que Ragnarok saliera a la luz, la verdad es que se tardaron aproximadamente 8 años en poderse actualizar bien estos planes que tenemos para este servicio. Entonces, al ver todos estos comentarios de la crítica especializada, la parte de toda esta crítica positiva y constructiva vino de Europa. Muchos medios especializados europeos nos calificaron ciertamente calificaciones de 9, 9, 5 y 10. Y la verdad es que fue simplemente súper motivante para nosotros. Fue la culminación de todo el trabajo que teníamos realizado durante unos años. Simplemente fue reforzar todo lo que veníamos haciendo. Entonces, pues en ese momento, pues nos dimos cuenta que no nos equivocamos, que estábamos haciendo las cosas correctamente. Que ciertamente nos impulsa para morir, para seguir, para buscar todavía más. Porque realmente es eso lo que queremos, realmente queremos mucho. Muy interesante. Bueno, por cierto, les comento que esta banda ha estado sacando trabajos muy interesantes. Y que como ustedes los pudieron escuchar en nuestra antesala, hemos estado por ahí sonando varios temas de su discografía. Bueno, si no, pues escuchamos este, por ejemplo, que lleva por nombre Luz de Asgard. Que es de lo más reciente de ellos. Y que por supuesto, también aparece incluido otro de estos temas muy buenos. Que lleva por nombre Vientos de Guerra. ¡Ojo! No confundan Vientos de Guerra de Zaratoga con Vientos de Guerra de Ragnarok. Así que pues por ahí, advertidos. Que ambos temas son muy buenos. Así que pues por ahí, les recomendamos, pero que escuchen la versión de Mighty Thor. Una discografía muy interesante que como lo hemos dicho, ya tienen varios trabajos. Y por ahí vamos a estar compartiendo de ello con nuestros invitados aquí más adelantito en Conexión Rock Radio. Saludos por aquí a María Rosario Neira. Que me está escribiendo a esta hora de la noche desde Monterrey. Me dice por aquí, saludos a todos los Mighty Thor. En especial a Mario y a Moisés. Es lo que me está comentando por aquí María Rosario. De igual manera me está escribiendo... Ahí está, para que la saluden. Hola Rosario, ¿cómo estás? Un saludo hasta Monterrey. Definitivamente es importante mencionarlo. Rosario es alguien que nos ayuda las veces que hemos asistido a Monterrey. Entonces, una persona muy querida para nosotros. Entonces, siempre nos apoya. Saludo. Bueno, saludos por aquí a María. Y de igual manera, muchas gracias por estar al pendiente de nuestras entrevistas. De igual manera me está escribiendo, no sé si son como las 10 o 11 de la mañana por allá en Osaka, Japón. Me está escribiendo mi buen amigo Hajime Kanai. Nos está viendo por acá. Dice por aquí, saludos a todos los Mighty Thor. Saludos desde Osaka. Bueno, Domo Arigato, mi queridísimo Hajime. Yo sé que él nos entiende muy bien el español porque él ha estado aprendiendo ahí de manera autodidacta. Así que yo creo que nos estará entendiendo la plática que estamos sosteniendo por aquí en esta noche, aquí en Latinoamérica. Ya a tiempo de, no sé, mañana, mediodía, allá en Japón, que ya sería día jueves. Así que, pues, por ahí, saludos a mi buen Hajime. De igual manera me está escribiendo por aquí Resma Viri. Me dice por aquí, saludos. Y también les manda saludos a todos ustedes en esta noche, Roberto Ortega. Estos son los saludos que tenemos para acá, a esta hora de la noche, para ustedes. Pues, pues, un saludo para Osaka. Se fueron muchos discos de nosotros el año pasado en tres ciudades japonesas. Entonces, esperemos que hayas tenido la oportunidad de tener nuestra copia física del disco. Si no, con mucho gusto lo mandamos a Osaka. Una pregunta. Ahorita que estamos hablando de esto, no sé si tienen alguna tienda donde tengan ubicado el material de la banda. ¿Ustedes me han comentado que han exportado el disco por allá a Japón? Sí, así es. Sí, de hecho, es un dato muy curioso. O sea, podemos decir que el 90% de las ventas físicas del disco se han dado fuera de México. Muy interesante esto. Bueno, si alguien de ustedes tres tiene algún link de alguna tienda ahí en Japón, que se lo hagan pasar por aquí en el chat. Yo creo que a Hajime le va a interesar muchísimo poderse hacer de este interesante material. Hajime, si me estás escuchando, muy buenos días o buenas tardes allá hasta Osaka. Yo sé que sí. Y por ahí, mis amigos de MyDitor te van a hacer pasar un enlace para que puedas conseguir su material allá en tus tierras. Así que, un saludo para ti nuevamente y muchísimas gracias. Domo arigato, my dear friend. Pues por ahí, no hay ningún problema de ello. Saludos por aquí a mi buen amigo Gerardo Castillo, que me está escribiendo aquí desde Honduras, en la parte central de acá del país, un sector que se llama Siguatepeque. Dice por aquí, saludos a los MyDitor. Un nuevo fan se les une ante ustedes. Muy buenas noches. Interesante propuesta y a la expectativa de lo que ustedes van a estar preparando próximamente. Saludos. Saludos, saludos. Bueno. A Roberto, Roberto Ortega. ¿Cómo andas, hermanito? Saludos. Bueno, saludos para ti, Roberto. Y muchísimas gracias por estar aquí en sintonía con nosotros. Así que, si quieren hacer alguna pregunta, un saludo para nuestros invitados de MyDitor. Ya saben, aquí, con todo el gusto del mundo, vamos a estar dando lectura a esta hora de la noche. Bueno, saludos por aquí a Marlam Soto. Me dice por aquí, hola. Saludos a Arturo Rock. Me está comentando por acá. Marlamas. Hola, ¿qué tal? Marla. Marla, igual, una seguidora más de la banda. Bueno, pues también, mil gracias por estar atento de la actividad de la banda. Un saludo, Marla. Bueno, saludos para ti, Marlam. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a continuar aquí con la entrevista. Y, por supuesto, nosotros al pendiente de sus saludos y sus preguntas en el programa. Bueno, la siguiente pregunta va para Moisés y para Eduardo, respectivamente. Sabemos de que esta reciente producción discográfica, en este caso, en el caso de Ragnarok, ha sido producido por Roy Cantú, que curiosamente es el guitarrista de la banda Mutum y que ha estado trabajando en la producción. De igual manera, Simone Muraloni, que ha estado trabajando en la mezcla y en la maesterización. Por cierto, italiano y que ha trabajado con un sinnúmero de bandas, ha sido invitado a participar en proyectos como DGM o como Leone Conti, que es el proyecto solista que tuvieron Alessandro Conti y Fabio Leone. Ambos, pues ya muy reconocidos en su trayectoria, en sus carreras respectivas con Rhapsody y Luca Turilli Rhapsody. Y yo creo que, pues por ahí, también tengo entendido que ha estado trabajando con otra banda que se llama Empirios. Y yo creo que el hombre tiene una lista muy, pero muy larga de proyectos que ha estado trabajando allá en Italia. Y de igual manera, con ustedes. Me gustaría saber por parte de ustedes dos, cómo ha sido la experiencia de trabajar con Roy y con Simone. ¿Cómo fue el contacto entre ellos dos para que pudieran trabajar con MyDitor y de repente, pues, hacer todo el proceso de que Ragnarok fuera ya una realidad? Pues, mira, mi querido Johnny, fue un trabajo, como dijo Mario anteriormente, fue un trabajo muy, muy arduo. De más de cinco años, cinco, ocho años, estar buscando a los integrantes idóneos. Y fue realmente el paso que quisimos dar en profesionalizar, por así decirlo, a la banda. Estuvimos buscando a varias, varias personas, nos acercamos con varias personas para que nos ayudaran con la producción. Y que nos ayudaran a la dirección, hacia donde queríamos llegar. Y fue como dimos con este buen amigo de Mutun Roy. Y nos ayudó mucho. Tuvimos muy buena química. Nos gustó mucho cómo nos fue direccionando. Sus consejos. Todo el apoyo que se logró en el equipo de trabajo con él, con Raúl y con Charles, en el estudio. Hicimos muy buena química, trabajamos muy bien todos, muy a gusto. Y pues ellos son músicos muy profesionales, muy profesionales. Y sí nos hicieron, nos hicieron mucho hincapié de cómo se tenía que trabajar si queríamos dar un paso más allá, ¿no? Si queríamos avanzar en cuanto a la producción musical de lo que se viera trabajando a esto. Y a su vez, pues todo ya, cuando todo se tuvo ya preparado, se buscó el contacto del señor Muragoni allá en Italia. Y sí, le gustó mucho. Y de hecho, algo chistoso es de que teníamos programado con él, por así decirlo, en marzo. Más o menos me parece, él iba a empezar a trabajar nuestro disco. Y cuando le mandamos el disco, por ahí de enero, creo, fue unos meses antes, le gustó tanto el disco que decidió trabajarlo mucho antes de la fecha. Entonces sí nos felicitó, nos dijo que sí, que le había gustado mucho el trabajo. Y que vaya, que íbamos por muy buen camino. Muy buen camino. Bueno, muy interesante. A ver, Eduardo, ¿qué te pareció esta experiencia de trabajar con un productor nacional y, por supuesto, con una persona ya a nivel internacional para que les haya llevado las cosas literalmente a un nuevo nivel dentro de la música de MyDitor? Pues como lo hemos dicho, Ragnarok ha dado mucho de qué hablar en cuestión de análisis y crítica. Bueno, aquí la verdad que la experiencia que tuvimos, tanto inicialmente con Roy, y hay que, a nosotros nos queda claro que buscaron exigir la mejor parte de cada uno de nosotros. Nos dijeron, este va a ser el proceso. Si quieren llegar, si quieren dar el salto, definitivamente hay que trabajar mucho. Nos metimos demasiados meses en estudiar las canciones, tanto lo que es la parte de guitarras, bajo, la batería, la misma batería tiene partituras, es una batería que está escrita. Llegó la producción y nos dijeron, así tiene que ser, tienen que venir y grabar así. No queremos, queremos el mínimo margen de error dentro del estudio. Entonces, fue realmente un nivel muy profesional al que nos sometimos. Estamos hablando de, la verdad es que fueron muchos meses de estudio para cada uno. Y bueno, a esto, pues también, cómo llegamos a Roy, pues definitivamente aquí la parte de las relaciones y los contactos siempre los hace Mario. Aquí la situación y la propuesta llegó de Mario. Nos dijo, está este chico Roy, ¿por qué no hacemos la prueba? Hicimos algunas pruebas con algunas canciones viejas, donde nos hizo orquestación y que bueno, de ahí se derivó el trabajo de Ragnarok. Pero sí fue muy, fue bonito, fue un proceso bastante bonito. O sea, yo al recordarlo, pues créeme que todavía me emociona, porque en la vida jamás llegué a pensar que yo lograría grabar con partitura. Digo, Mario y Lalo, pues tienen mucha experiencia en eso, ¿no? Son gente que completamente se dedica a leer sobre partitura. Yo no, era un caso nuevo, ¿no? Y realmente, sí, fue un caso nuevo, pero realmente fue muy padre. De ahí viene la propuesta de parte de Charles. Charles es el ingeniero que nos grabó y Charles, pues también baterista, dentro del mismo, la grabación me decía, mira, te paso estos tips, haz así, pega así. Siempre hubo propuestas, hubo un buen equipo en la parte de los coros con Raúl. Raúl Guerra también fue parte importante en la cuestión de la voz, siempre haciendo coaching a Wiedemar. Y bueno, ver todo el proceso, de verdad, fue un proceso muy, muy, muy profesional, extremadamente profesional, que sí podemos decir que valió la pena esos calones de oreja para aplicarnos. Y al final, la cerecita del pastel, llegar con Simón, caray, fue sorprendente sus comentarios, que hizo hacia la banda, que hizo a nivel de cada músico. Que créeme que lo único que nos llenábamos era de satisfacción, de saber que las cosas las estábamos haciendo bien. Entonces, sí fue un proceso muy, muy gratificante de decir, tantos años, estamos los correctos, estamos los que eran, y bueno, aquí el camino viene para adelante. Sí fue un camino muy, muy bonito. Entonces, en tu caso, siendo tú el baterista de la banda que me has comentado de que todo esto lo hicieron a parte de partitura, me imagino que a partir de ahí, de esta enseñanza o de esta vivencia, me imagino que tu estilo musical o tu estilo de interpretar las notas en la batería, yo creo que a partir de aquí de Ragnarok, yo creo que te ha generado algún cambio a nivel ya de músico. Porque yo sé que hay bateristas que, por ejemplo, lo hacen por feeling, o sea, que le sienten, que le sienten y que le pegan en la nota. Pero de repente, alguien que ya está manejando con partituras, yo creo que te va a aplicar una orientación, pongámoslo más técnica, en cierto aspecto. Sí, sí, te vuelve mucho más técnico, te vuelve más preciso. Honestamente, de repente había algunos arreglos que hacía que se escuchaban demasiado embarrados, o muy precipitados al ejecutarse. Pero al caer en este proceso, pues realmente te vuelves, no pierdas tu feeling, o sea, realmente sigues teniendo el mismo golpe, la misma presión, la misma pasión. Pero ahora lo haces pulidito, que suene bonito. Muy definitivamente, y les quedó muy bonito, como dicen aquí mucha gente. Bueno, aquí me está comentando Mario Manuel Aro Flores. Saludos a Mario y a todo el grupo. Por otro lado, me comenta aquí Julieta Ruiz Seco. Amo este disco, en especial Ragnarok. Me enamoró de este proyecto. Me enamoró de este proyecto, mejor dicho. Es lo que nos está comentando por aquí Julieta, que les está dando las buenas ovaciones hasta, hacia ustedes, de lo que ha hecho, de lo que ustedes han hecho con Ragnarok. Y me está comentando por aquí, a los Zulbaran. Dice por aquí, saludos, excelente grupo, excelentes músicos. Me está comentando él, aquí en el chat. Ok, pues un saludo, sin duda, a Julieta. Ella es una excelente cantante que tuvimos el placer de compartir el escenario con ella dos veces. Nos hizo el favor de acompañarnos como corista. Y definitivamente, Julieta es una excelente, tiene su proyecto. Por ahí, échale una visitadita. Muy buena vocalista. Entonces, nos apoyó en algunas fechas. Y bueno, siempre agradeciendo sus buenos comentarios. Y Alos es un amigo de la infancia. Muchas gracias por seguir al pendiente de la banda. Bueno, muchas gracias entonces, amigos, a los que nos están siguiendo en el Facebook Live y que están interactuando aquí con nosotros. Bueno, pues aquí tenemos otros mensajes. Por ahí los vamos a estar dando lectura ya más adelantito. Así que no se preocupen. Nosotros, con todo el gusto del mundo, vamos a estar haciéndoles llegar lo que es las preguntas y los saludos para nuestros invitados de MyDTour. Bueno, por aquí si miran ustedes de que si se congela momentáneamente la pantalla, es que estamos haciendo aquí como un switch en la ventana. Pero no se preocupen. Son switch rápidos. A veces el Facebook Live se pone un poquito inestable cuando estamos con sincronización del Hangouts. Y les voy comentando por acá rápidamente. MyDTour es una banda que ya tiene ya sus años en escena. Pues se formó en el año 2001 en Ciudad de México. Y por supuesto está compuesto actualmente por Mario Dorantes, que es el guitarra. Eduardo Gutiérrez, guitarra también. Moisés Flores en la batería. Jan Pinet en el bajo. Y por supuesto Uydemar Cuevas en la voz. Esta es la formación que tienen actualmente nuestros invitados de MyDTour. Y como parte de su discografía, les comentamos, ellos lanzaron un demo que se llama El Despertar de un Dios. Que fue lanzado precisamente en 2004. Después llegaría un sencillo en 2008. Pero su primera incursión discográfica sería rumbo al Valhalla en 2011. El Metal no Moira en 2013. Y por supuesto lanzarían Ragnarok el pasado año 2019. Esto es lo que les podemos comentar para todos ustedes acerca de lo que es MyDTour. Y por supuesto de la carrera que ellos están ya montando y escribiendo con muy buena música. Así que pues por aquí, al pendiente de sus preguntas. Y por supuesto ya les voy a dar por aquí en nuestro streaming de audio. Ya les vamos a dar la oportunidad. No se preocupen muchachos. Muchísimas gracias. Mario, la siguiente pregunta va para ti. Pues siendo tú uno de los guitarras y por supuesto compositores. Hola. Ahí está. ¿Es tu pequeña? ¿Es tu hermana? ¿O es tu hija? Sí, es mi hija. Ah. Sí. Ahí anda, picando. Sí, allá la miré ahí que estaba en la pantalla. Y también estoy viendo tu mascota por acá al fondo. Bueno, pues te decía. Hubo. Bueno, me gustaría saber, siendo tú guitarra y parte de la banda. Me gustaría que nos compartieras acá con todos los que nos están viendo. Y al mismo tiempo conociéndolos a ustedes aquí en el programa. ¿Cuáles son las temáticas que maneja MyDTour en su carrera discográfica? Por ahí ya sabemos que el nombre tiene muchas referencias de mitología nórdica, de guerras y, por supuesto, vikingos. Yo sé que cuando hablamos de mitología nórdica ya sabemos de que todo mundo relaciona con lo que es la temática de vikingos. Pero me gustaría, en tu caso, ¿cómo nos puedes, qué detalles puedes profundizar dentro de lo que es el universo musical de MyDTour en sus letras y sus canciones? Mira, realmente somos una banda de power metal. La gente suele juzgar por el nombre. Ciertamente tenemos mucho gusto por la guía escandinava. De embargo, no todo lo que escribimos es sobre esta temática. Dentro de nuestras canciones podrás encontrar historias, leyendas y, sobre todo, vivencias personales de los miembros de la banda actuales y de los que han pasado por la banda en otras épocas, pero transformadas y mitificadas, ¿sabes? Entonces, transformadas en historias, no son historias literales, siempre tratamos de darle ese toque un poquito épico, un poquito mitológico. Entonces, muchas de las historias que vas a encontrar en nuestras letras, muchas, muchas, no te vamos a decir cuáles, pero muchas, son vivencias personales glorificadas. Entonces, eso es lo que te podemos decir. Y al final del día, pues, lo que tratamos de hacer siempre es dejar un mensaje positivo para la gente que escucha nuestras canciones. Siempre tratamos de dejar un mensaje que aliente a las personas a salir, a luchar, a ser unos guerreros en la vida cotidiana. Este, ciertamente, este disco Ragnarok, pues, sí tiene, sí tiene muchas canciones, las letras que sintetizamos de alguna manera gran parte de toda esta epopeya. Sin embargo, en el disco Ragnarok, pues, que no son precisamente nórdicas. Por ejemplo, Vientos de Guerra, pues, más bien está ambientada en otro momento donde los cañones, donde las armas de pólvora, pues, ya están presentes. Y esto no tiene, no tiene absolutamente nada que ver con las historias nórdicas. Por ejemplo, tenemos la canción Palmo de Tierra. Este, poca, poca gente sabe, sabe, sabe sobre esta canción. Esta, esta canción, realmente la letra pertenece a un amigo nuestro, con el que en algún, con quien en algún momento hicimos, hicimos otro proyecto que, 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 que no, que no, que no logró, no logró trascender el resultado. Eh, se, se quedó en un, en un proyecto. Eh, Lalo y yo estábamos en un proyecto con, con esta persona que hizo la letra de explicación, que es nuestro buen amigo Adán Bustos. Y, este, sin embargo, pues, nos, nos, nos gustaba mucho esta canción, y decidimos, este, al final de cuentas, la música, digamos, de Lalo y yo. Entonces, este, la quisimos retomar para este proyecto de Rack Top, y finalmente, pues, pues, se tradujo en lo que la gente hoy conoce como Palmo, Palmo de Tierra. Y, pues, estamos muy, muy contentos con el resultado. Al final, este, de Don, es una de las canciones que, a la gente creo que les, los cacha más, los, los cacha más en, en, en vivo, sobre todo. Esto es, es muy buena aceptación de esta canción. Bueno, muy interesante, entonces, el detalle que nos estás aportando, y que yo sé que mucha gente que le gusta este tipo de temáticas, Yo sé que hay mucha gente que le gusta lo que es el Heavy, el Power Metal, el Epic Power Metal, o el Epic Heavy Metal, que, que tienen este tipo de temáticas, eh, muy conceptuales. Sí, no te preocupes, Marlam, aquí estamos recuperando la, la señal de, de que Mario se mantenga estable con su señal, no te preocupes. Aquí la estamos amplificando, para que se escuche muy bien en nuestra, en nuestra conversación. A veces, cuando se corta en este, cuando se corta la voz, eh, en una comunicación, a veces esto influye, por ejemplo, Wi-Fi, que quizás la itinerancia se te sube, O a veces vienen esos episodios de cortes. Pero esto es normal, así que no te preocupes. En el desarrollo del programa, vamos a procurar, eh, mantener la estabilidad de que, en la estabilidad de comunicación, Y que todos nuestros invitados puedan estar, eh, pues, hablando al 100%. Bueno, eh, saludos por aquí, Aquilo Rodríguez, dice por aquí, saludos banda, les mando por aquí, saludos Kilo. Un saludo Kilo, por allá anda, un buen amigo de nosotros, el buen kilométrico, este Kilo Rodríguez, carnal, le mandamos un saludo. Bueno, saludos por aquí, para ti Kilo, y un gusto que nos estés escuchando. Bueno, por aquí me están escuchando. Excelente bajista también, eh, perdón. Perdón, perdón, excelente bajista también. Ah, bueno, pues, muy interesante saberlo. Bueno, aquí me están escribiendo desde Ciudad de Guatemala, desde Ciudad de Guatemala, disculpen que aquí estoy un poquito así como con tráfico, A veces estar en una entrevista, estar pendiente del streaming, el audio, pues, hace de que tu cerebro se te particione en cuatro. Pero bueno, esto es parte del trabajo nuestro, y nuestra intención es llevarles a ustedes las bandas. Así que esto es parte de nuestro trabajo, lejos de estarnos estresando, aquí nos divertimos con nuestras habituales pláticas. Desde Ciudad de Guatemala... De hecho, Mario... Dime. Perdón, Mario nada más puede hacer una sola cosa, eh. Y se bloquea. O sea, no puede tocar y hablar porque se equivoca. Ah, bueno, ya eso ya es parte, ya eso ya es parte de la vivencia de la banda. Diario, ¿cómo es? El modus operandi de Mike Ditor. Bueno, saludos hasta Ciudad de Guatemala, me está escribiendo por aquí... Bueno, saludos para ti, Kilo, un gusto que nos estés escuchando. Bueno, por aquí, Marlon García, desde Ciudad de Guatemala, les está mandando muchísimos saludos. Y dice por aquí, saludos desde Ciudad de Guatemala, tomándome aquí una cerveza muy bien helada y escuchando y degustando del programa. Felicitaciones, una propuesta muy interesante que vale la pena ser apoyada a nivel internacional. Si la pandemia, pues, si la pandemia bajara y si los conciertos volvieran, sería muy interesante que Mike Ditor pudiera hacer alguna gira por Centroamérica. Ganaría muchos fans por aquí por nuestras latitudes. Es lo que me está comentando por aquí mi buen Marlon desde Ciudad de Guatemala. No, pues, sería súper increíble que pudiéramos comentar eso. Si tenemos... Si está en nuestros planes, más bien, la realidad. Si está en nuestros planes de tener una expansión de la música a nivel internacional. De hecho, podemos decir que sí es la prioridad. La prioridad número uno es presentar en el mayor número de países que nuestro alcance pueda llegar a dar. Esperemos que sí, esperemos que sí. Esperemos de que la pandemia baje. Yo sé que hay mucha gente que está con mucha ansiedad y con muchas ganas de querer salir a hacer conciertos y giras. Esperemos que así sea. Como dicen por ahí que los dioses del rock nos puedan apoyar por ahí un poquito con esta petición de muchos mortales. Bueno, pues, como le hemos dicho, ustedes ya tienen tres trabajos discográficos. Posiblemente ya con un cuarto en camino. Posiblemente, como le hemos dicho, vamos a esperar que salga la luz. Me gustaría saber, Eduardo, tu percepción general como parte de Mighty Thor. De toda esta evolución que ustedes como músicos han tenido desde su fundación. Muchas giras. Muchas presentaciones nacionales y posiblemente internacionales. Aquí me gustaría saber si ha sido... Este viaje para ustedes ha sido fácil, ha sido difícil hasta el día de hoy. Con todo lo que ustedes han hecho. Pues, mira, mi querido amigo Johnny, ha sido un camino muy difícil. La verdad, ha sido un viaje muy, muy difícil. De mucho esfuerzo, mucho trabajo, porque, como bien sabes, pues, no nos dedicamos a la música. Cada quien tiene su profesión, sus trabajos. Entonces, tienes que partirte entre tus trabajos, entre tu familia. Tienes que buscar el tiempo necesario para estudiar, para ensayar. Eso ha sido un poquito difícil coordinarlo. Pero, pues, ahí están las ganas. Y la constancia, aún así que la constancia es la que nos ha ayudado a dar esos resultados. Este disco, precisamente, Ragnarok, es la culminación de muchísimos años. Muchísimos, te puedo decir que son muchísimos años de trabajo. De prueba y error. De estar constantemente estudiando. De buscando cómo ser mejor músico, ¿no? Dado que, pues, no te puedes dedicar al 100%. No le puedes dedicar a tu instrumento 8 horas diarias. Porque, pues, la mayor parte de tu tiempo del día, pues, lo absorbe el trabajo, ¿no? Pero sí ha sido, a la vez, sí ha sido muy difícil. Ha sido muy hermoso, muy hermoso. De muchas satisfacciones. De conocer a mucha gente, muy, como decimos aquí en México, muy chida. De todos los amigos que he conocido a través de todo este largo camino, ¿no? Y, por qué no decirlo, también de los que se han ido. De los que han aportado su granito de arena a la banda. Y de que, de muchos de ellos, pues, la amistad sigue, ¿no? Entonces, te puedo decir que sí, sí ha sido un camino muy difícil, muy difícil. De muchas satisfacciones también, por qué no decirlo. Y ahorita de mucha felicidad, pues, por la llegada de este trabajo de Ragnarok. Va a ser muy interesante ya cuando tengamos la nueva página dentro de la discografía de la banda. Yo sé de que ustedes, como músicos, van a ofrecer lo mejor de sí en cuestión de capacidades. Tienen ya una... Ya si Ragnarok los puso con una expectativa muy alta, que los han dejado, pues, con muy buenos comentarios, con muy buenas ovaciones. Yo creo que el próximo va a ser un reto que va a ser muy, pero muy interesante poderlo saber. Y, por supuesto, conocer de lo que es musicalmente la historia de la banda. Ya en este año 2020 y posiblemente inicio de 2021. Bueno, me está escribiendo por acá desde San José, Costa Rica, mi queridísimo amigo Marvin Orlando García. Aquí me está escribiendo por acá. Saludos hasta... hasta México. Saludos desde Costa Rica hasta México a los muchachos de MyDitor. Un interesante trabajo. He tenido la oportunidad de escuchar su discografía en previo. Y me ha fascinado muchísimo su trabajo y su evolución. Ustedes se merecen lo mejor, muchachos. Tienen un nuevo fanático, un nuevo seguidor desde San José, Costa Rica. A la espera del nuevo trabajo y, por supuesto, los mejores éxitos para MyDitor en su nueva etapa. Saludos. Pues un saludo. Vas, Pario. Tú, Moises. Tú. Tú, Lalo. Saludo. Hasta Costa Rica. Vas, Johnny. Tú, Johnny. Tú, tú, tú. Tuvimos la... Hace, hace unos años. Vas, Mariano. Sí, tuvimos la oportunidad de estar ahí hace... Creo que no... Bueno, no me acuerdo. Dieciocho. Este... Compartiendo el escenario. La Vaganza. Ahí en el Peter's Rock. La verdad es que fue una de las actrices más bonitas que hemos hecho con banda. Nos encanta Costa Rica. Nos encanta la gente. Nos vivieron muy bien. Nos pasaron muy bien, tanto público, como todo el staff, los organizadores, el país, como tal. Tuvimos una experiencia, la verdad, hermosa. Y, por supuesto, que vamos a estar con Costa Rica y esperemos que esta vez puedas acompañarnos. Sí, esperemos que así sea. Perdón, Johnny. Ahí como dice Mario, ahí se le cortó un poquito, pero sí, estamos en planes, planes del siguiente año regresar a Costa Rica. Estamos con planes muy fuertes. Así que, pues Marvin, ojalá estés al pendiente de nuestras redes sociales para cuando regresemos a Costa Rica. Bueno, vamos a ver... Oh, qué raro. Bueno, por aquí ya vamos a revisar. No se preocupen, amigos. Gracias por la observación por acá. Estoy en estos momentos acá revisando. Ok, no hay ningún problema. Aquí a nivel técnico. Ya vamos a revisar esto. No se preocupen. Muchísimas gracias, entonces. Por cierto, gracias a Gerardo por acá que está revisando nuestra señal de streaming. Pues sí, estamos manteniendo la calidad acá de una manera estable. Así que te agradezco muchísimo que estamos acá revisando nuestra PC. Aquí estamos revisando el streaming en el audio. Y aquí también revisando nuestra versión en móvil para que estemos completamente sincronizados. Eduardo Navas desde Tegucigalpa les está mandando saludos en esta noche a ustedes. Y me está haciendo la siguiente pregunta. Saludos desde Tegucigalpa a los amigos de MyDitor. Me gustaría saber si para el próximo disco piensan incluir algún elemento épico. Me ha gustado muchísimo Ragnarok. Me hace recordar a Gods of War de Manowar. Me está comentando por acá Eduardo. Comentarios. A ver qué les puede comentar ustedes tres a Eduardo. Yo sé que ahorita, así como lo dijo Moisés en su momento, el disco posiblemente sea como un secreto de estado. Pero no sé si piensan incluir algún elemento orquestral, algunos coros épicos. Como yo sé que Ragnarok los han puesto, como dicen, bien arribita. Bien arribita. No sé si para el próximo piensan incluir alguna experimentación en el sonido de MyDitor. Comentarios. Bueno, pues sí, mi querido amigo Johnny, sí se viene algo más épico. Tal vez, como adelanto, se puede decir que algo más agresivo. Tal vez llevemos a la banda un sonido tal vez no tan orquestal, pero sí épico, pero más agresivo. Que es lo que estábamos pensando tal vez experimentar un poco con los nuevos temas. Aléjanos un poquito, tal vez un poquito de la orquesta. Y hacer un poquito más cosas, tal vez un poquito de voces, algunas voces guturales. Algunos ritmos más agresivos. Tal vez para no repetir la fórmula y no hacer lo mismo de Ragnarok. Pero sí que va a haber muchos elementos épicos, tenlo por seguro. Y muchos, muchos coros. Y puesto que nuestra gran influencia, una de nuestras grandes influencias, es Manoa. Manoa Rhapsody. Entonces, pues sí, sí. Yo creo que sí va a ser, les va a gustar muchísimo. Pero sí va a ser algo un poquito más diferente. Va a ser muy interesante entonces conocer ya los primeros adelantos que nos vaya a ofrecer MyDitor. Ya en este año 2020. Así que por ahí, Eduardo, muchísimas gracias. Gracias, esperando de que te hayas dado gusto. Bueno, saludos por aquí a la gente que nos está escribiendo por aquí en el streaming. Muchísimas gracias por poner el debido interés a esta interesante banda. Bueno, gracias, gracias. Un gusto que nos estén escuchando y que estén ahí degustando del programa de esta noche. Bueno, aquí estamos sonando que esto que es de rumbo al Valhalla. Esto es decapitado. Así que pues por ahí, les invitamos a que escuchen la discografía de MyDitor. Muy interesante. Por ahí vamos a estar aquí haciendo algunas preguntas a los muchachos. Por ahí los que son amantes del coleccionismo. Más adelante lo vamos a hacer. Lo vamos a estar aquí revelando en el programa. Bueno, vamos a la parte más interesante de la entrevista. Como dicen, era así una vez hace muchos, muchos años que un grupo de jóvenes músicos inquietos y sedientos del metal deciden juntar sus talentos y deciden la formación de una banda con una propuesta seria y potente. Y por supuesto, pues yo sé de que por ahí, en el caso de Mario, yo sé que ha sido de los que ha estado desde el principio de este interesante proyecto. Y le voy a hacer primero a Mario el comentario. Y de igual manera, pues lo complementa por aquí Eduardo y también Moisés. Me gustaría saber cómo fueron los orígenes de MyDitor como banda. ¿Cómo se conocieron todos ustedes? ¿Algún concierto? ¿En algún bar? ¿Tomándose alguna cerveza? O sea, a veces dicen que las historias de las bandas nacen por accidente y por consecuencia. Entonces, no sé, ¿qué me puedes comentar acerca de cómo se dio el origen de esta interesante banda? Mira, realmente la banda nace en el 2001, mayo exactamente, cuando se da el primer ensayo. Con el baterista, con el baterista con el que la banda se fundó, Alfonso. Alfonso, yo llegamos a compartir algunos ensayos con otro proyecto alterno. Este otro proyecto alterno no pasó a gran cosa. Y en algún momento, después de que este proyecto no funcionó, me llamó por teléfono para preguntar si estaba yo interesado en hacer un nuevo proyecto. Una banda que él tenía un amigo teclavista, con el que ya tenían algunas cosas. Entonces, nos reunimos y prácticamente... El especialista de la banda, hasta el 2018, Alfonso y yo, pues, éramos quienes estábamos iniciando el proyecto. No, no, no hay grandes historias mágicas. Casiamente creo que fue una experiencia de la vida que nos llegó, que nos fue a estar en el lugar. Posteriormente, pasados solamente un par de años más, es que cuando ya estábamos con el cantante, con el que grabamos el primer tempo de la banda, que se llama El Despertar de un Dios, él nos trajo al guitarrista actual, Lalo, con quien yo prácticamente hice una química muy fuerte desde el principio. O sea, hicimos muy buena amistad, nos entendimos muy bien musicalmente. Y, pues, fue prácticamente... Yo hoy te lo puedo decir. Fue a raíz de que Lalo y Jean-Claude subieron a la banda, que la banda realmente asció el carácter más cercano a lo que es hoy. Porque a partir de ahí fue que la mayor parte de la composición giró alrededor de Lalo y Jean-Claude. Y, pues, a partir de ahí hemos cambiado más bien el carácter de la banda, la propiedad de la banda en cuanto a las composiciones. Muchas de las composiciones fueron de la banda, pero la mayor parte, pues, sí decayó principalmente en la universidad de la solidaridad. Bueno, en el caso de Mario, bueno, ya nos comentó por acá de cómo se dio esto. Pero de repente, pues, no sé cómo ha sido para Eduardo y para Moisés el incorporar Sarmaiti Thor y ya ser parte de una historia que ya, pues, ya se está consolidando con muchos años en escena, no solamente de México, sino que ya a nivel internacional. Bueno, ahorita, pues, me están comentando por acá en el chat. Ragnarok es sin duda un disco que sale, que se sale completamente de lo que se ha hecho en México. Un disco que borda por mucho y que puede romper fronteras. Tiene, este álbum tiene una capacidad completamente notable. Y que para muchos que conocen a Mighty Thor por primera vez, este disco va a representar, va a ser, de hecho, su carta de presentación. Es lo que me están comentando por acá en el chat, aquí en la parte del audio. A ver, Moisés, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia de compartir años con estos compañeros que, pues, además de ser músicos, hermanos y todo esto, pues, ya tienen ya una aventura muy consolidada de años? Mira, fue muy, muy chistoso. Yo, la verdad, a veces creo que las coincidencias no existen. Anteriormente yo tocaba en otra banda. Y casualmente en 2006 yo toqué con mi anterior banda, que se llamaba Castillos de Cristal. Y tocamos en un escenario, creo que se llamaba, en un evento que se llamó Comunión por la Existencia. Ahí yo supe de la existencia de Mighty Thor. Jamás en la vida imaginé que yo podría, o estaría con ellos compartiendo. Por ahí del 2011, si no mal recuerdo, me contactó Néstor, el tecladista, y me invitó, me invitó a audicionar, me mandó la música, me mandó el disco. Me pareció realmente muy interesante la propuesta. Y me agradó, me agradó. Recuerdo bien ese día de la audición. Fue, fue, este, fue gracioso porque, de hecho, el que me ubicaba era Mario. Mario me preguntó, oye, tú tocabas en Castillos de Cristal, que traías una vocalista llamada Dalit, y que conocía, que tocamos en el circo. Entonces, ahí fue donde nos empezamos medio a ubicar. A partir de ello, pues yo empiezo a trabajar con ellos en la nueva, en la nueva forma de tocar, este, el material. Y, bueno, de ahí se ha venido un trabajo ya de, si no me equivoco, de nueve años yo con ellos. Yo en octubre de este año cumplo nueve años con Maikito, lleno de muchas anécdotas, de mucha, mucha buena vibra, de encontrarme más que compañeros de trabajo, más que integrantes, me encuentro con, con amigos, con hermanos, con gente que siempre, vamos más allá de lo musical, ¿no? Entonces, realmente me siento afortunado por haber encontrado, ups, me ha dado mucho, y que musicalmente me ha dado, me ha llevado a, a lograr todos los sueños que he tenido en mente. Muy interesante. Ahora, pues vamos a ver las impresiones de Eduardo. Pues, ¿cómo te sientes tú en pertenecer a MyDitor y de compartir, pues, muchos años en la carretera, conciertos, vivencias, composiciones, buenos momentos, malos momentos, pero ahí, pero ahí has estado presente con ellos hasta el día de hoy? Bueno, mi querido Johnny, pues sí, ha sido, este, muy maravilloso realmente, desde que entré en este proyecto. Este, tuve la fortuna de conocer a, a Mario, y al, al primer vocalista, el que grabó el primer demo. Este, por él, de hecho, por él entré a la banda, por él los conocí, y fue una química, como comenta Mario, fue una química muy instantánea, ¿no? De, de, ambos queríamos, eh, queríamos componer más o menos la misma, la misma música, hablar más o menos de los mismos temas, y de ahí empezamos a trabajar, y todos estos años, como guitarristas, tú sabes que como, el músico, por así decirlo, guitarrista, a veces es muy, muy celoso de su trabajo, eh, tiende mucho a, tal vez, a, más que otros, este, que otros músicos, más que un vocalista o un bajista, eh, tiende mucho a desarrollar cierto ego, entonces es muy difícil, eh, como músico, tú, trabajar con otro guitarrista, ¿me entiendes? Entonces, porque siempre está ahí la, como que la cosquilla de que yo toco mejor, yo toco más rápido, yo sé más esto, en sí, o sea, se da mucho, ¿no? O sea, casi no se da, pero bueno, este, y no, y de hecho, con él, sí, fue un trabajo muy, muy, ha sido un trabajo muy, muy padre, muy, muy chido, porque cada quien, ambos saben, ambos sabemos cuáles son nuestras, nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, y lejos de atacarnos, a la hora de componer, eh, nos apoyamos, es un trabajo mutuo de apoyo, ¿no? Sabemos que no somos los grandes músicos, no somos los grandes estudiados, pero sin embargo le ponemos mucho corazón a, 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 a nuestras composiciones, y, 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 y ha sido, el trabajo ha sido muy, muy, muy padre, y con todos los músicos que se han, se han ido incorporando poco a poco, este, pues de todos ellos hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido mucho, yo, como personalmente he aprendido mucho, 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 y ahorita, por ejemplo, que con, con Moisés, que ya tiene los ocho años con nosotros, y al igual con Mario, yo, lejos de ser, de ser compañeros de la misma banda, ellos saben que somos hermanos, somos familia, y somos muy, muy buenos amigos, entonces, pues esta banda, como te digo, ha dado muchas cosas, muchas cosas, ha sido un, un camino difícil, pero a la vez muy, muy, muy hermoso, y este, pues sí, sí, ahí, y espero que, que nos dé mucha, la vida nos dé mucha, mucho tiempo más para poder hacer mucho más música, y cada vez ser mejor músico, cada vez, este, sorprender a nuestros fans, a los viejos fans, a los nuevos fans, sorprender cada vez con un paso, un paso más arriba, un paso más arriba, exigiéndonos cada vez más, cada vez más, ser mejores, porque esa es, esa es nuestra visión, este, Johnny, de como banda, este, cada trabajo sea mejor, sea mejor, y seguimos avanzando, 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 exigirnos nuestras capacidades, exigirnos al máximo. Así es, yo creo que es necesario para ustedes, como tú dices, pues nadie ha nacido perfecto, a veces, la vida, y participar en un proyecto de, de banda, pues esto te implica una experiencia de aprendizaje, mejorar, y, y como tú dices, pues nadie ha nacido siendo un Jason Becker, nadie así, nadie nace siendo un Joe DiMaio, o, o un Eric Adams, por ejemplo, eso es un talento que con el paso de los años se va, se va naciendo, se va puliendo, y se, y se desarrolla. Yo creo que, si, si alguien nace con un talento ya establecido desde, desde que nace, olvídense, yo creo que, muchas, muchas bandas, eh, no hubieran sido bandas, sino que hubieran sido demasiadas eminencias, pero eso ya son historias aparte, y yo sé que lo de Mighty Thor, ustedes, pues han logrado esto, se han consagrado con su historia, han hecho discos muy interesantes, y que por esa razón la gente, tanto en México, como en el resto de Latinoamérica, los está empezando a seguir, les está poniendo ya la debida atención, y esto es algo que, que ustedes, pues como músicos, pues deberían de sentirse también felices y satisfechos, viendo de que ya, la música de ustedes está trascendiendo, miles de kilómetros fuera de su país, si antes era imposible, por ejemplo, de que un disco, o que un, o que una canción pudiera trascender fuera de México, ahora ya con la tecnología, ya se pueden escuchar 30 mil, 40 mil, 50 mil kilómetros, y eso yo sé que la gente le va, va a generar este impacto, bueno, pues tanto así, el ejemplo de mi buen amigo Hajime en Japón, pues yo creo que, es un ejemplo muy interesante, que, que se puede compartir aquí en esta noche, y bueno, pues me gustaría saber, de parte de Moisés, si actualmente la banda, está con algún sello discográfico, o están preparando este nuevo trabajo, de manera independiente, tengo entendido que ustedes trabajaron, con el sello Denver anteriormente, no sé si, no sé si la banda, está continuando, está aún militando dentro de las filas de Denver, o se están ya, moviendo por la vía independiente, algún detalle que nos puedas compartir al respecto. Mira, anteriormente si se trabajó con Denver, este material, completamente, lo trabajamos de manera independiente, decidimos hacerlo, la labor un poquito más difícil, por nuestra propia distribución, y por nuestros propios medios de esfuerzo, entonces, actualmente este disco de Ragnarok, es completamente de nosotros, ahorita no hemos trabajado, con algún sello, que genial, que llegaría algún sello, y nos, nos diera la distribución, este, por donde se pueda, pero, pero digo, lamentablemente ahorita, si es, digo, lamentablemente, que no hay quien distribuya, pero, pero con muchas ganas de seguir, haciendo la distribución nosotros, ¿no? Por ahora no hay ninguna propuesta, de algún sello, que se les haya acercado a ustedes, y que les digan, ok, estoy interesado en ayudarles a ustedes, con distribución, o ver si hay alguna posibilidad, de hacer algún contrato discográfico, con ustedes, por ahora nada? No, por el momento no, si la hemos buscado, sí, como todo, ¿no? Hay que siempre, tocar puertas, pero por el momento, no este, vaya, no hemos tenido respuesta, de, de, de algún interesado, ¿no? Que, sin duda eso, mira, no nos desanima para nada, sabemos que existen muchos medios, para llegar a la gente, que, afortunadamente, es el Facebook, el, todas las plataformas digitales, creo que, cuando uno, lo enfoca de manera correcta, pues, llega a los lugares, y a las gentes, eh, precisas, ¿no? Si quisiéramos la distribución, sería, estaremos encantados, pero, pero no, no nos desanima, ni tampoco nos, nos detiene, creo que, lo que estamos haciendo, con el material, hasta ahora, nos ha dado resultados, entonces, si hay propuestas, por ahí, bienvenidas, ¿no? Estamos dispuestos a escucharlas. Ok, bueno, eh, vamos a esperar, de que, por ejemplo, ustedes son los que van a, a decir la última palabra, como banda, eh, si hay algún sello discográfico, o alguna, o algún sello que les pueda distribuir su trabajo, más allá de la frontera, yo creo que cualquier opción, que pueda beneficiar a la banda, más que bienvenida, en estas condiciones, Mario, ahorita que estamos, en pleno 2020, travieso, y bendito 2020, por no decir otra cosa, jajaja, valgase la, 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 el evitar que nos tiren así, alguna tarjeta roja, los, los señores de Facebook, así como, exacto, algo así como, eh, muchacho, usted ha estado hablando así, de una manera un poco grosera, ahí, con, con la gente que está tan sensible, bueno, pero bueno, ahorita que nos estamos enfocando, en esta pandemia mundial, Mario, eh, no sé si, por ejemplo, tú siendo, eh, jajaja, ya, ya por ahí, ya vamos a estar hablando, ya me están mandando aquí, algunos saludos, ahí las disculpas, eh, siendo tú parte de la banda, por supuesto, no sé si estás preocupado, como el resto de MyDitor, de que esta pandemia, puede afectarles a ustedes, monetariamente, no sé si ustedes, han tenido alguna especie, de plan de contingencia, si esta pandemia continúa, porque yo sé que muchas bandas, actualmente, están en números rojos, están, por ejemplo, poniendo a disposición, a precios accesibles, a la gente, su merchandising, y el punto es, de que la banda, las bandas, puedan mantener sus contabilidades, en cierta manera, con números negros, no sé si, en el caso de MyDitor, si a un dado caso, la pandemia continuará, ustedes están con temor, de que esto les pueda afectar, monetariamente, ustedes han pensado, por ejemplo, ponerse a un paso adelante, en ver, cómo se les puede, acercar, toda la música, a los fans, para mantenerse, monetariamente, activos, mira, lamentable, y afortunadamente, al mismo tiempo, MyDitor, no es una banda, que, que, viva, y dependas, por si, digo, afortunadamente, al mismo tiempo, porque nos encantaría, ser músicos, en tiempo completo, a todos, a todos, que estamos, la banda, sin embargo, pues no, no es real, como al principio, lo mencionamos, cada uno, de sus otras, profesiones, pero, carreras, y entonces, pues ciertamente, a nosotros, personalmente, siento, que no nos ha pegado, desde ese punto de vista, porque no dependemos, de la música, lamentamos, la situación, de muchos otros, compañeros, amigos, y hermanos músicos, que si están, en esa situación, porque estamos, en esa situación, pero, pero bueno, a nosotros, a nosotros no, ciertamente, nosotros tenemos, de otras formas, de trabajo, para, para sobrevivir, si estamos inquietos, por muchas circunstancias, mira, mira, nosotros ahorita, actualmente, tenemos, tema, tema de, de banda muy particular, porque, nosotros tres, nos encontramos, en la ciudad de México, el bajista, se encuentra, en la ciudad de México, este, que está, no sé, no estoy seguro, a 700 kilómetros, de la ciudad de México, no estoy seguro, el número, este, y, 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 principalmente, el cantante, se encuentra, en la ciudad de, de Bogotá, Colombia, oh, entonces, entonces, para nosotros, eso, eso nos, nos pone, en una circunstancia, muy, muy particular, este, algunas bandas, están, están empezando, a recurrir, a hacer presentaciones, lives, lives, este, pero, para nosotros, es, muy difícil, o sea, todavía, todavía no lo vemos, como algo muy viable, ¿sabes? Yo, yo, personalmente, eh, veo, veo, difícil, que, que, la banda, se pueda estar presentando, en este formato, porque, es, es, muy complicado, imagínate, podemos estar tocando nosotros, en la ciudad de México, y, y, por ahí, alguien más, en Bogotá, Colombia, y, por ahí, otro más, el rey, entonces, este, es bastante complicado, todavía, no tenemos, claro, cómo vamos, esta, esta parte, si las condiciones, de la pandemia, se extienden demasiado, o sea, a lo mejor, estoy diciendo, algo, algo, algo erróneo, pero, pero, no le estamos apostando, realmente, a, a, nosotros, sí, creemos, que las cosas, por, por una fe natural, que tenemos, y un posibilismo natural, que tenemos, creemos, que las cosas, van a, van a, van a restablecerse, vamos a, vamos a poder estar, nuevamente, presentando, estar, y estar, uno a uno, con, con el público, creo que eso es, a lo que, estamos más bien, apuntando, me imagino, yo sé que esto, esta situación, es de problemas, mira, ahorita, no es tu micrófono, no es tu micrófono, Mario, yo creo que es tu señal, de wifi, que la tenés, un poco débil, si te parece, puedes salirte, aquí del chat, te puedes reincorporar, o puedes resetear, tu router, yo creo que, por ahí, tu wifi, yo creo que tu wifi, está bien estable, así que te vamos a hacer, espera, por mientras aquí, intercalamos, aquí comentarios, con Eduardo, y con Moisés, por supuesto, para que ya, pues, tengas ya tu señal estable, así que, amigos, las disculpas, me voy a cambiar, no hay ningún problema, no te preocupes, bueno, pues aquí, saludos a Rosendo Arturo Flores, pues aquí dice, saludos a la banda, saludos para todos ustedes, a esta hora de la noche, bueno, de igual manera, aquí me está escribiendo, desde la hermana república, El Salvador, Juan Víctor Ortiz Molina, dice por aquí, saludos para los, My Editor, muy interesante propuesta, la que ustedes están presentando, definitivamente, es algo, ya vamos a hablar de eso, aquí me están comentando, se roba el wifi a la del vecino, es que yo creo, ¿sabes? Algo, algo, algo así, yo creo que algo, algo habrá pasado, no, yo no sé, o es que le está fallando el wifi, a veces cuando, cuando, aquí cuando estamos haciendo las transmisiones nosotros, yo le digo, a veces si se corta el wifi, o se escucha un poco por la banda, la señal, dice por aquí, dejen de estar bajando porno, no por, porque si no, si decimos, ya, ya, ya solté, ya solté, ya solté, ya la, ya solté ya la, el golpe, entonces, dice aquí, dejen de estar bajando tanta cosa, hombre, por eso es que se pone ahí, medio, medio cuadriculado aquí la señal, no, me está comentando por aquí, Juan Víctor, dice por aquí, saludos a la banda, muy interesante, felicitaciones por Ragnarok, un disco que ya definitivamente, los ha puesto ya como clásico, dentro del metal mexicano, no solamente mexicano, sino que ya, a nivel de Latinoamérica, a ver Mario, ya me escuchas muy bien, ahí con tu señal ya repuesta, yo creo que si, a ver, ustedes me escuchan mejor, pues si, ya se escuchan, hasta se fue a poner barba, bueno, en el otro wifi no tenía barba, estoy un poquito oscuro, me cambié de habitación, pero, pero, creo que, creo que tengo mejor señal aquí, ah, yo creo que se acercó por ahí al router, posiblemente era que tenía, si estaba por ahí en la sala, a veces el router se pone un poco chiflado, así como, así como decía por aquí en el chat, es que él estaba robando el wifi, y a la señal del vecino, bueno, que conste ahí, que no, no era nada que ver, pero si ahí, solté, solté una burrada hace poco, y yo creo que, espero que nuestros amigos, de, el comité de censura, del señor Facebook, no me vengan a salirme ahí, no, mi cuate, es que tuviste que decir una palabra, un poco fuerte, que habían niños ahí, disfrutando de tu programa, a esta hora de la noche, no mentiras, así que, pues por ahí, saludos, y ahora si, ya tenemos ya la señal, ya estable con Mario, aquí, a esta hora de la noche, bueno, ya entrando, ya la parte final del programa, tengo tres preguntas, y las vamos a desarrollar rápidamente, mientras la gente aquí, eh, está interactuando con ustedes, me gustaría saber, de parte, de Eduardo, de Moisés, y por supuesto, de Mario, comentarios personales, mejor concierto nacional, mejor experiencia internacional en México, a ver ustedes, prendió, ya los puse, en este episodio de Prietos, en este episodio de Prietos en Aprietos, presentamos, el mejor concierto nacional internacional, a ver, a ver, en, a ver, creo que, creo que en la ciudad de México, cada quien puede tener diferentes, diferentes, este, opciones, supongo, pero, pero, pero puedo decir que, es que, es que, es que sabes, sabes que pasa, que, que tenemos muchas muy buenas experiencias, por eso creo que es muy difícil poder, darte una, una respuesta en concreto, o sea, acá, acá en México, acá en México existe un recinto, en la ciudad de México, que se llama el Circo Volador, que es grandísimo, el Circo Volador, hay, hay dos escenarios, el escenario, el escenario, de lobby, y el escenario grande, este, ciertamente, este recinto, nos ha traído mucho, muy buenos recuerdos, en muy diversos, en conciertos, alternando, alternando, con muchas de las, de las, de muchas bandas internacionales, o sea, desde Rage, Estravaganza, Zaratoga, Sauron, o sea, hemos, hemos compartido escenario, con muchísimas bandas, entonces, el Circo Volador, en muchas de sus, diferentes fechas, que hemos tenido, la fortuna de estar presentándonos ahí, creo que nos ha dejado, muy bonitos recuerdos, aquí, sin embargo, pues tampoco, disculpa que te interrumpa, disculpa que te interrumpa, aquí me, aquí me mandaron, dice aquí, también abrieron, a Nova Serpens, ese es un saludo, para Rufo, que anda por ahí, este, troleándonos, seguramente, bueno, pues aquí, ya, ya, ya mira el comentario, por acá, a ver, continúa por favor, experiencias en el Circo Volador, muy gratas, pero, y por cierto, con muchas bandas internacionales, sin embargo, al mismo tiempo, tenemos, tenemos muchas, muchas otras presentaciones, en el interior de la república, que, que, que nos han dejado, muchas satisfacciones, desde el festival de Santa Catarina, en Guanajuato, algunas presentaciones, en León, algunas muy antiguas, en la ciudad de Veracruz, unas muy, muy emotivas, en Monterrey, Nuevo León, entonces, realmente, hemos estado, en muchas, muchas ciudades, del país, y te puedo decir que, todas y cada una, son un recuerdo, muy especial, este, realmente, más allá, de las, de los problemas técnicos, que es, que este tipo de conciertos, tiene todo el tiempo, problemas de audio, etcétera, etcétera, más allá de eso, este, las experiencias, que en realidad, nos han dejado, cada una de estas presentaciones, pues siempre son gratas, esa es la verdad, eso es en cuanto, a nivel nacional, y experiencia internacional, me comentaste, que yo creo, que la que pudiste destacar, en cierto momento, fue con Avalanche, Moisés, contesta por favor, a ver Moisés, es una orden, contesta por favor, hasta, no es una, eso, así, no, mira, es que esa expresión, que hiciste ahorita, así como, es una orden, ¿cómo? así como te quedé, es una orden, a mí, hace cuenta que se salió, del monitor, yo dije, ¿qué? ¿yo? ¿cómo? No, bueno, no, no, no fue con, con, con Avalanche, fue, fue una fecha, estuvimos en Costa Rica, con, con extravaganza, días antes, estuvimos con extravaganza, en Ciudad de México, y nos fue muy bien, y, 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 tener, fuera del país, el reconocimiento, de la gente de Costa Rica, creo que sin duda, fue algo muy bonito, que, que fuera de, del país, el mío, el mismo, Leo Jiménez, nos, nos reconociera, que estuviéramos participando con ellos en Costa Rica, creo que, creo que también es algo emotivo, es algo, que habla de, del esfuerzo que hemos hecho por, por hacer bien las cosas, ¿no? Pero sí coincido con Mario, de que es, es muy difícil, decirte que, 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 que alguna fecha es, especial, que alguna tiene más peso que otra, la realidad es que es muy, muy complicado, eh, nos la pones muy complicado, hemos, no, no, creo que, podrá sonar hasta un poco presumido, pero, con todo y fallas, nos ha ido muy bien, en cada presentación, desde Oaxaca, Monterrey, Santa Catarina, en Querétaro, en Querétaro, estuvimos en un lugar muy bonito, con Rata Blanca, el, el Metropolitano, eh, aquí en la Ciudad de México, estuvimos con Rata Blanca, en el Teatro Metropolitano, eh, y, y vaya, o sea, todos tienen, cada fecha tiene, tiene su, su cosa especial, tiene su anécdota, tiene su, su, su sentimiento, ¿no? Anterior, la última que tuvimos, antes de que comenzara la, 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 la pandemia, eh, le abrimos a Vision Divine, aquí en el Indie Rock, este, la verdad, ahí, hubo muchas fallas, técnicas, cositas, que nos retrasaron, el, la presentación, prácticamente tocamos tres canciones, pero, pero tres canciones, que la gente se fue muy feliz, ¿no? recibimos buenas críticas, muchos mensajes en la página de, 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 de Facebook, y mucha nueva banda que nos empezó a seguir, entonces, cada, cada fecha tiene su, 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 su grato de, de ser especial, o sea, cada, cada una, no te podríamos decir, al menos yo en lo personal, no te puedo decir, esta porque hubo más gente, o esta porque era tal banda, no, todas las noches, me atrevo a hablar por ellos también, porque lo veo, todas las noches han sido muy especiales. Muy interesante, a ver, ¿qué me puedes comentar por acá, Eduardo? Pues, ahora sí que sumándome a lo que comenta mi, mi amigo, Montez, efectivamente, yo ni todas las, las presentaciones, hemos, este, hemos aprendido mucho, eh, hemos conocido a mucha gente, muy, muy chida, y, y, básicamente, todas, todas han sido, pues, buenas, buenas, me han gustado muchísimo, en, a nivel nacional, todas, cada una de las ciudades que hemos podido llegar, cada una de las, de las personas que hemos podido saludar ahí, o conocer en persona, realmente, te dejan algo muy, muy hermoso en tu corazón, en tu alma, y como músico, es mucha, es mucha satisfacción, ¿no?, que, que aunque sea una, dos, tres personas, se hayan tomado el tiempo, en, en escuchar tu, tu materia, ¿no?, en ponerle atención, en acercarte, en acercarse contigo, y saludarte, y darte una felicitación, créeme que eso, eso es muy hermoso, y por eso no hago menos, ninguna, ninguna presentación que hemos tenido aquí a nivel nacional, en cada una de las ciudades, y agradezco mucho, y agradezco mucho, mucho precisamente toda, toda esa gente, que se toma un minuto de su tiempo, para escribirte un comentario, para escuchar tu, tu material, para volverse un fan, y a nivel internacional, pues, como dicen mis compañeros, en la presentación que tuvimos en Costa Rica, hasta el momento, ¿no?, porque, como bien sabes, hay planes para, para salir, a, a muchos lados, muchos países, esperemos que sí, pero hasta este momento, ha sido muy, muy, muy gratificante, también que, que hasta Costa Rica, conocimos gente muy, muy, es muy, muy chida, que le gustó el material, que, que nos apoyó, el trato fue muy cordial, muy cordial, que lo puedo decir, los ingenieros de audio, o sea, todo, todo fue increíble, la experiencia fue increíble, realmente, hasta el momento, yo pienso que, que, las próximas salidas, que tengamos, ya podremos comentar, a su debido tiempo, como, como fueron las, las preguntas internacionales, que se tienen, en su futuro, ¿no?, mi querido Johnny, así es, va a ser muy interesante, poder ver, eh, todo este despliegue, que ustedes van a estar ofreciendo, ahora en adelante, ya tuvieron momentos, muy importantes, en su carrera, eh, han tenido la oportunidad, de estarse codeando, y compartiendo escenario, con nombres internacionales, yo creo que, va a ser muy interesante, ver las sorpresas, que ustedes como banda, van a ofrecer en el futuro, Salvador Ávila, me dice por aquí, eso es todo, saludos a toda la banda Thor, aquí les está mandando saludos, el buen Salvador Ávila, saludos al buen Chava, saludos de ingreso, es su primo de Lalo, bueno, ya, ya lo cacharon, mira, ya, diablo, ya nos descubrieron, acaba de decir, bueno, aquí me está escribiendo, Alejandro, Alejandro Rodríguez, me está escribiendo, desde Monterrey, me dice por aquí, saludos desde Monterrey, amigos de My Editor, gran privilegio de poder degustar, y por supuesto, disfrutar de los grandes triunfos, que ustedes como banda, están cosechando en su carrera, deseándole lo mejor, para el nuevo trabajo discográfico, por cierto, he tenido la oportunidad, de que una persona, muy reconocida en el panorama, del metal mexicano, como Les Amusia, haya mencionado, muy positivamente de ustedes, una pregunta rápida, ¿qué piensan ustedes, de reeditar, o editar Ragnarok, en formato vinilo, a través de una campaña, de crowdfunding, comentarios, alguien que le gusta el clásico, de pinchar la agujita, en el vinilo, y tronar, buen metal, al estilo de ustedes, ¿le han hecho la propuesta, de algún lanzamiento especial, en vinilo? Mira, la verdad es que, si lo llegamos a platicar, en algún momento, pero te voy a, voy a ser súper contundente, y la verdad es que, todos mis paisanos mexicanos, se van a descalabrar, vuelvo a reiterar, el 90% de nuestras ventas, se han dado fuera de México, este, si nuestros paisanos mexicanos, mostraran un poco más de interés, comprando nuestro disco, probablemente lo, lo podríamos empezar a considerar, pero, pero mientras eso no ocurra, creo que, creo que difícilmente, lo vamos a llegar a hacer. Bueno, vamos a dejar ahí, que la sorpresa se define, y que por supuesto, ustedes ahí en México, en otros puntos, de ahí de la República Mexicana, pues ponganle atención, a Mighty Thor, yo sé que, esta banda, se los tengo que decir así, sin temor a exagerar, con este disco, yo creo que les están abriendo, las puertas a nivel internacional, no me extrañaría, que tarde o temprano, pueda, que podamos ver a esta banda, brillar en escenarios, importantes, a nivel del mundo, puede ser un Downlow, puede ser un Hellfest, puede ser, un Back in Open Air, pero para no irnos muy lejos, hasta pueden brillar, en un México Metalfest, o un Hell in Heaven, pero yo creo que, aquí como, como lo comentó Mario, pues va a ser necesario, de que toda la banda, pues se apoye, que sean, que sean solidarios, si hombre, definitivamente, me están comentando, por acá en el chat, buen programa, muchísimas gracias, por los comentarios, así que les agradezco, muchísimo, si aquí seguimos, aquí seguimos, aquí seguimos en vivo, y por supuesto, pues les agradezco muchísimo, que estén poniendo, el interés, a esta interesante banda, como lo es, Mighty Thor, bueno, oh, que sonó por ahí de fondo, no sé que sonó, fue, bueno, no sé que habrá sonado, por ahí, será alguna silla, que está ahí, mal lubricada, pero bueno, o, yo, no sé, no sé, como que sonó, oigan, escuchen, ¿qué es esto? ¿qué es eso? Lalo, cuando se ríe Lalo, así suena, como dice, se le está saliendo el aire a Lalo, espíritu, santos espíritus chocarreros, pues, vamos, y es que es cosa seria, pero bueno, cosas que pasan en una entrevista, así que, al menos, manejamos la formalidad, pero también mantenemos un poquito de humor, aquí en nuestras emisiones, bueno, así que, saludos a toda la gente, y por supuesto, yo creo que aquí quedamos con un final, con un final feliz, bien, bien alocado, aquí para todos ustedes, en el programa, antes de irnos, antes de irnos aquí, a descansar, me gustaría saber, por parte de, por parte de Mario, si hay, por ejemplo, fechas pendientes, que Mighty Thor, pues, por estas circunstancias del COVID-19, se han perdido, me imagino que, están en estos momentos, reagendando, reagendando fechas, o, piensan hacerlas para finales de 2020, o inicios de 2021, o miran ustedes, de que el panorama, en estos momentos, es completamente incierto. Mira, la verdad es que nosotros, tenemos mucha fe, en que esto pronto se va, a estabilizar un poco, para, para todos, eh, sería muy arriesgado, para nosotros decirte, decirte algo en concreto, pero lo que sí podemos afirmar, es que, si hay muchos planes, las fechas, se están reagendando, por completo, y, y, creo que sería más acertado, decir que, pues, esperen muchas noticias, de nosotros, para el 2021, creo que, creo que sería, algo más reservado, creo que, este, es, lo que resta del año, se va a seguir complicando, lo, sea, hay, hay muchas fronteras, que se abren, se cierran, este, pues, simplemente aquí, en el país, las cosas, están tan inciertas, que sería muy aventurado, y arriesgado, decirte que sí, que sí, hay algo en concreto, pero, pero, sin embargo, para 2021, te podemos afirmar, que, que va a haber, muchas noticias, de nuestra parte. Bueno, pues, a esperar, que el calendario, vaya brillando, para ustedes, que la banda, pueda lanzar, ya, alguna noticia, desde sus, desde sus redes sociales, y que, por supuesto, pongan en expectativa, a toda la gente, que los está siguiendo, no solamente, en México, sino que ya, a nivel, de Latinoamérica, así que, por ahí, les invitamos, en nuestro reporte de estudio, amigos, de que estén al pendiente, próximamente, vamos a estar publicando, en formato podcast audio, esta entrevista, y si, a un dado caso, no has tenido la oportunidad, de vernos, o que, por ejemplo, la vecina, te terminó cortando el wifi, o que el vecino, te estaba gritando, allá al otro lado, de la computadora, que dejes de estar bajando porno, no por, otra vez, golazo, bueno, pues, por ahí, invitados, para que, la gente, esté al pendiente, que eso, ey, y esos gemidos, del más allá, hombre, que es lo que suena, que es lo que, es que, ey, hombre, es que, estaba aquí, bien, estaba concentrado, y de repente, cuando se escuchó, ruiditos, es cuando, cuando estás concentrado, y de repente, te revienta la burbuja, así, te quedas así como, ey, que ondas con esto, pero bueno, allá, yo creo que ahí se está, ahí está poniendo la cámara, al otro lado, por ahí, Mario, bueno, pues, antes de todo, antes de todo, y que por cierto, una entrevista bien amena, bien, bien, bien amena, pongámosla así, en cierta manera, quiero agradecer, personalmente, y públicamente, a mi buen, carnalazo del alma, Adán Moreno, de AM, Agencia México, que ha estado, pues, por ahí, haciendo sus buenas gestiones, y que yo sé que, pues, Adán, está trabajando actualmente, con MyDitor, para hacerle la debida promoción, y al mismo tiempo, hacerle, y hacerle también, ahí, las respectivas gestiones, de gira, muchachos, que mensaje, que desean enviar, a toda la gente, que ha estado, por aquí, viéndonos, en el Facebook Live, los que nos han estado, siguiendo en el streaming, que les han estado, mandando saludos, preguntas, comentarios, y de nuevo, muchísimas gracias, por el tiempo, que nos han conseguido, en esta amena plática, aquí en Conexión Rock Radio, para mí, ha sido un gusto, compartir con ustedes, y con la gente, que nos sigue, acerca de lo que es, la actualidad, y la historia, de MyDitor, quien inicia, quien inicia, con los saludos, de despedida, por acá. Creo que Lalo, ¿qué se da con esto? Bueno chicos, amigo Johnny, te quiero dar las gracias, por abrir el espacio, a la banda, porque a través de ti, podemos mostrar, nuestro trabajo, a todas las personas, ¿qué es eso? por Dios, el poder de Cristo, te obliga, no sé, bueno, agradecer a todo el público, a toda la gente, muchas gracias, muchas gracias realmente, por su apoyo, por tomarse la molestia, de escucharnos, trabajo, síganos, en nuestras redes sociales, y pronto, se habrá más noticias, ya en cuanto tengamos, fechas de presentaciones, estaremos ya, subiendo todo, toda la información, a su debido tiempo, pero sí, muchísimas gracias, amigos de, de todas las partes del mundo, por, por, por apoyarnos, y un saludo, y un abrazo, un abrazo, hasta luego. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué me puede comentar Moisés? ¿Qué mensaje deseas enviar a la gente, que nos ha estado viendo en esta noche? Y bueno, divirtiéndonos acá, en la parte final de la entrevista. No sé qué sean esos ruidos, pero, yo no aguanto la risa, o sea, yo soy alguien que, me la paso riendo de, ay bueno, qué risa, no, pues primero, principalmente gracias a, a ti Johnny, por la invitación, por la entrevista, gracias, este, sin duda, a la gente que escribió de, 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 de Japón, de Costa Rica, de, de, de Guatemala, gracias por, por los comentarios, sobre todo, pues, dejándoles en claro que tenemos el compromiso de, de la banda de, hacer la lucha, para poder visitar todos estos países, si nuestros planes está salir del país, y, y ir a tocar, entonces, ojalá, ojalá, se nos pueda dar en dos mil veintiuno, todo está pospuesto completamente hasta dos mil veintiuno, pero bueno, muchísimas gracias Johnny, gracias a toda la gente, por su opinión, dentro de esta pandemia, son, bocanada de, de, de aliento para seguir, haciendo las cosas bien, entonces, muchas gracias a todos, y pues aquí estamos, a la orden para todos ustedes. vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Dios mío, que masacre, hey, que masacre es ese, hombre, que perro, a ver, tus palabras, espero yo de que, por ahí, algún alma en pena, no se te vaya a atravesar en el camino, ahorita que estemos, ahorita que estemos al cierre del programa, mira Eduardo, mira Eduardo, Eduardo, realmente es un eterno agradecimiento, a toda la gente, que nos, que sigue creyendo, y confiando en nosotros, este, créanos, han sido tiempos, tiempos y días, muy difíciles, para, para todas las personas, para todos, sé que todos, están haciendo, llevando, grandes, grandes luchas, desde sus distintos, desde sus distintas trincheras, laboralmente, familiarmente, personalmente, nosotros estamos haciendo lo nuestro, este, estos son días, son, son, son días para, para reflexionar, para trabajar, para, para hacer muchas otras cosas, ya vendrán los días, para hacer música, y, y en ese momento, pues, Mighty Thor, va a venir con, con, con mucha fuerza, como, como siempre ha sido, y, y vamos a estar, de regreso, con, con muy buenas noticias, esperemos que, que estas, todas estas cosas, pronto se estabilicen, por, por, por el bien de toda la comunidad, artística, y, 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 de todo el mundo, en general, ¿no? y, 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 Gracias.